Si usted es parte de las personas adscritas a Leváis de Villaligia, tome en cuenta que desde el próximo viernes 16 de febrero, ese centro médico entrará en una etapa de remodelación y los usuarios recibirán su atención en el Centro Integral de Salud que está ubicado frente al Instituto Nacional de Seguros en San Isidro del General. El viernes 16 de febrero vamos a cerrar de 7 a 3 de la tarde el Leváis para poder hacer la reubicación de todo lo que es el mobiliario y los compañeros y a partir de las 3 de la tarde del mismo viernes 16 vamos a estar trabajando en el Centro Integral de Salud. Ya ahí tendríamos la consulta normal. Nosotros estaríamos avisándole a las personas, llamándolas por teléfono ese día para que se ubiquen los que ya tienen consulta el día viernes, los que tienen consulta después de las 3 de la tarde para indicarles exactamente el día. Y el día sábado ya trabajaríamos normal pero en el Centro Integral de Salud y el lunes iniciaríamos igual ya horario normal pero en el Centro Integral de Salud. Un detalle importante también para tomar en cuenta es que la farmacia estará cerrada este jueves 15 de febrero pero el servicio permanecerá en el mismo punto. El día jueves 15 va a estar cerrada la farmacia porque la farmacia es la única que no se reubica. Nada más la pasamos del cubículo donde está la farmacia a donde están en este momento trabajando los ATAPS en el mismo EBAIS de Villaligia. Pero para poder cambiar todos los medicamentos necesitamos cambiarnos en un día completo porque son muchos los medicamentos. Entonces el día jueves 15 va a estar cerrada la farmacia. Ya el viernes estaríamos trabajando normalmente. La atención de los pacientes adscritos a EBAIS de Villaligia aquí en Pérez Celedón en el Centro Integral de Salud se extenderá por lo menos hasta el mes de agosto. Probablemente ya retornemos en el mes de agosto excepto que tengamos alguna situación particular pero esperamos que en el mes de agosto ya podamos retornar. Si podíamos antes igual estaríamos informándole pero yo espero que más o menos en los días de agosto podríamos regresar. Recuerde que el cambio rige desde las 3 de la tarde de este viernes 16 de febrero.